El gobierno de la república a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería sigue beneficiando a los productores de la zona para que estos hagan uso del aprovechamiento correspondiente y obtener mejores resultados y excelentes cosechas. El licenciado Rafael Palacios, coordinador de DICTA, nos relata. Sí, hoy estamos recibiendo alrededor de 1.700 quintales de fórmula 12-24-12, igual cantidad de semilla de maíz, que inmediatamente, hoy es un día bastante arduo, inmediatamente vamos a hacer la distribución, ya que estaremos atendiendo los municipios tanto de Olanchito, Zonaguera, Arenal, Zabá y Tocóa y Trujillo. Entonces, entre hoy y mañana tenemos que hacer la mayor entrega masiva, ya que son instrucciones de nuestro ministro Mauricio Guevara, el mismo presidente de la república, de entregar los insumos a los productores en tiempo y forma, ya que hay fechas de siembra en cada una de las zonas. En esta zona igual tenemos ya fechas de siembra a tope para que el productor pueda sembrar. Nuestro señor Jesucristo nos está dando las condiciones climatológicas para poder hacer la siembra y el productor debe tener estas semillas en el campo, ya germinando, no acá en las bodegas. Entonces, una vez que llegue, inmediatamente tenemos que entregarlo de acorde a las solicitudes que nosotros ya tenemos tabuladas. Es correcto, porque esa es la instrucción y nosotros somos funcionarios públicos y como tales vamos a cumplir esa instrucción. Ya usted lo vio en propia voz del viceministro la semana anterior que anduvo por acá. Entonces, esperemos atender a la mayor cantidad de productores en tiempo y forma, para que este beneficio llegue correctamente y sobre todo, tener la mejor o mayor producción y productividad de tanto de maíz y frijol de este bono de solidaridad productiva en el ciclo postrero. Entonces, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como tal, está enfocada en ese apoyo fundamental y decirle siempre a los productores no están solos, está la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el gobierno de la República apoyando para resarcir esas pérdidas, para poder producir y sobre todo, seguir garantizando la seguridad alimentaria, que es lo fundamental que todo gobierno mantiene. Hay diferentes compañeros en varias comisiones, algunos llamando a productores de diferentes zonas, tanto la zona baja como zonas altas, la libertad del norte, entre otros, para hacerse presente. Igual, algunos representantes de gobiernos locales, tanto de Zonaguera, de Zabá, entre otros. Sí, correcto. Esa es la dinámica que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Nosotros, tal como Dirección de Ciencias y Tecnología Aeropecuaria Dicta, pues estamos de frente en este proyecto que nos ha encomendado el ministro Mauricio Guevara y el viceministro David Juan Rey para poder apoyar a los productores, sobre todo, productores que perdieron, que tuvieron pérdidas y que tienen las condiciones para sembrar, entonces están siendo apoyados. Y no solo la parte agrícola, también la parte ganadera, con lo que es sorgo, se está también atendiendo. Esperemos que las diferentes asociaciones se hagan presentes a retirar lo que es el bono de sorgo, ya que también es fundamental tener alimento para el ganado en la época que se aproxima del verano. Y entonces deben de estar sembrando y, sobre todo, está ese apoyo también para los ganaderos agrupados en todas las ciudades, no solo asociaciones, también productores independientes pueden venir a retirar sorgo para que tengan alimento para su ganado. Sí, ya tenemos, gracias a Dios, por lo menos en cada municipio, la cantidad de áreas productivas que se pueden sembrar. Cada municipio ya tiene sus aldeas que siembran frijol, otras que siembran maíz y ya se tiene un tapete en cada municipio de saber cuánto aproximadamente podemos sembrar. Entonces, en función de eso, se hacen las solicitudes a nuestro ministro y vice-ministro y en base a eso, pues ellos apoyan. Entonces, de ahí hacemos la distribución equitativa a cada municipio. Recordemos que a algunos productores se les entregó todavía en ciclo postrera. Usted ve que esta regional va a tener tres ciclos en este año. Entonces, a esas personas, si no perdieron, entonces vamos a dar la diferencia de poder apoyar a otros. En el caso de Sonalleras, Sonalleras apoyamos a algunos productores que no perdieron. Estamos apoyando a otra parte de productores que no perdieron, igualmente en Sabá, para poder de esa forma hacer un equilibrio y beneficiar a la mayor cantidad de productores que es lo que quiere el presidente de la República. La exposición de imágenes es de Renan Vázquez. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales.